Gracias Estudios, en este momento se puede ver mucho movimiento en la sala de prensa del tribunal, ya se acerca la abogada defensora, la doctora Camila Melodía, y la fiscal general, la doctora Luca Megurine. Al parecer harán declaraciones previas al juicio que comenzará en pocos instantes. Ahora, como primicia, les puedo informar que alguno de los testigos que les darían hoy, se escaparó por la ventana de uno de los baños, al parecer por temor a represalias. Es una información que pudimos obtener de manera extraoficial. Mientras nos preparamos para la rueda de prensa, devolvemos el paso a ustedes Estudios. Desde Smack City, les reporta Ahsoka Cube.